Un sismo de magnitud 5,3 ha sacudido Los Ángeles, en California, según informa el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, por sus siglas en inglés. El sismo se produjo a 2 kilómetros al este de la ciudad de Labra y a 5 kilómetros de Rowland Heights. El epicentro del terremoto se localizó a una profundidad de 2 kilómetros. Los residentes del condado de Orange informaron de que el sismo duró unos 10 segundos y dijeron que notaron temblores graduales. De momento no hay información sobre posibles víctimas o daños materiales.